Hola queridos estudiantes, el día de hoy empezamos con la unidad 3, donde vamos a adquirir bases conceptuales y metodológicas sobre familia, con el fin de reconocer su función, su dinámica y cambios en la actualidad. Para llevar a cabo esta unidad vamos a desarrollar dos espacios de aprendizaje. El primer espacio de aprendizaje, vamos a mirar qué es la familia. En el segundo espacio de aprendizaje vamos a trabajar sobre el ciclo vital familiar y la dinámica familiar. Recuerden que como mínimo debe ingresar a la plataforma una hora cada día para que culmine con éxito la unidad. También asista a las clases sincrónicas, allí resolveré las dudas y fortalecerá también su aprendizaje para realizar las diferentes actividades. Muchas gracias y estaré atenta a las inquietudes que surjan. Saludos.